A comer, dijo Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Bienvenido familia a En la cocina con Jerónimo. Ya es viernes, qué delicia, fin de semana. Es momento de pasarla con la familia, o bueno, con el novio, la novia, con los primos. Bueno, con todo mundo pasarla a gusto y bueno, a disfrutar de la vida. De verdad que sí y bueno, no por nada vamos a cocinar la salud. Bueno, yo no, la verdad yo no. Jerónimo va a cocinar la salud y usted sobre todo se va a informar y va a aprender. Así que bueno, a cocinar con muchísima actitud. Espero que ya tenga pues ahí un cuaderno, una pluma para anotar todas las recetas que tiene Jerónimo para usted. Pero bueno, vamos a iniciar familia. Bienvenidos en la cocina con Jerónimo. Adelante, pedacito de cielo. Oiga familia, pues en efecto tenemos la cocina lista, las recetas ideales y lo más importante, la actitud de poderle compartir a usted lo que Dios nos ha compartido en nuestro haber. Esa es la vida, tenemos que ser compartidos. No podemos vivir una vida de egoísmo cuando a final de cuentas vinimos a servir. Dicen que quien no nació para servir, pues no sirve realmente para vivir esta vida. ¿Y por qué razón? Porque tenemos que servir, tenemos que hermanarnos unos con otros para a final de cuentas poder hacer esta vida más llevadera. La vida es un trayecto, la felicidad no nace, se hace, se construye. Y usted y yo podemos ser felices, ¿por qué razón? Porque lo hemos decidido. Pero esa felicidad tenemos que compartirla con todo mundo. A final de cuentas, esta sociedad que tenemos, que hemos creado, somos responsables todos de regalar ese amor para poder hacer un mundo mejor. Así que con esa filosofía de vida, pues vamos a comenzar a cocinar el día de hoy. Recuerde, es viernes, es día, que a final de cuentas tenemos la oportunidad de ser felices, porque lo hemos decidido. Pero también de comer rico, sabroso, nutritivo y fácil. ¿Usted no se quiere meter mucho tiempo a la cocina? Pues nosotros tampoco. Por eso vamos a hacer recetas fáciles. ¿Y qué le parece si preparamos unos emparedados de una receta? Que, híjole, yo batallé para darle al clavo de cómo la preparaban en Estados Unidos, de una cadena de restaurantes que le venden estos emparedados carísimos. Y a final de cuentas, pues son bien sencillos de preparar. Vamos a poner huevo, vamos a poner un pedazo de carne, papita, vamos a hacer un aderezo delicioso. Y lógicamente vamos a tener un resultado maravilloso, que será un emparedado salado. Pero, Jerónimo, también es viernes y quiero un emparedado dulce. Pues, ¿qué le parece si hacemos el mismo emparedado de una forma bien deliciosa? Lo vamos a hacer con frutas, le vamos a poner fresas, le vamos a poner plátano, piña y nos va a quedar suculentamente delicioso. Igual de fácil, de rapidito. Pero, Jerónimo, también queremos una botanita práctica. Pues, ¿qué le parece si hacemos unos canapés de pepino con atún, que vamos a poder servir en nuestras mesas, también en un abrir y cerrar de ojos? Pues, lógicamente nunca perdemos de óptica la nutrición, porque no es comer por comer, es comer con inteligencia, es comer verdaderamente con la conciencia y lógicamente con todo el sabor. Así que tenemos el día de hoy, como todos los días, el sabor, la nutrición, la economía. No vamos a tener que salir a comprar absolutamente nada, pero lo mejor de todo nos vamos a divertir una hora completita cocinando. Entonces, familia, pues atenta con la libreta y el lápiz. Entonces, la receta ya está lista y ¿qué le parece si comenzamos a ver la receta de los emparedados de carne? Adelante. Para preparar los emparedados de res con papas, vamos a ocupar... Una cucharada de pimienta negra molida. 500 gramos de queso chihuahua. Media taza de mayonesa compuesta. Cinco tomates rojos. Media cebolla. Y sal al gusto. Para decorar... Perejil. Oiga, familia, pues pareciera un tanto complicado, bien sencillo, bien fácil. Y vea cómo, pues para un buen emparedado requerimos de pan. Entonces, vamos a escoger un pan de caja, de preferencia que sea multigrano. Que tenga la fibra, que tenga lógicamente todos los nutrientes, que no vaya a enfermar nuestro cuerpo. Y que nos dé el sabor y el deleite de poder comer algo suculentamente delicioso. Oiga, familia, pues esto usted lo puede hacer en su comal, ir tostando el pan al gusto. Nosotros, por cuestiones de rapidez, pues lo voy a poner a hornear con la finalidad de que se vaya horneando. Y nos quede tostadito para ambas recetas, para los emparedados dulces y los emparedados salados. Insisto, usted no va a tener que prender el horno, ni mucho menos nosotros. Únicamente por cuestión de rapidez, usted vaya tostando el pan en su comal. Luego, pues, ¿qué voy a poner a cocinar? Pues la carne, dos pedazos de carne, de preferencia carne magra, porque la vamos a filetear. Le voy a poner únicamente a la carne tantita pimientita y le vamos a poner tantita sal. ¿Para qué? Pues para que se vaya salando y nos quede con un sabor deliciosamente rico. Y voy a ponerla en el sartén a cocer con tantito aceite de oliva. Si usted tiene sartenes de acero quirúrgico, pues recuerde que la carne, el pollo, el pescado y todos los alimentos se pueden cocinar sin agua y sin aceite. En esta ocasión, pues para que usted me siga al igual que aquí en la televisión, pues le vamos a poner el aceite. Voy a poner la carne a que se cocine en su propio jugo. Y que nos dé la oportunidad, la voy a tapar para que se cocine deliciosamente rica. La voy a dejar tostadita, doradita, para ahorita filetearla. ¿Qué más voy a ocupar, familia? Pues voy a ocupar papa. La papa que normalmente utilizamos en casa, usted ya ha aprendido y usted ya tiene la conciencia que la vitamina y los nutrimentos se encuentran en la cáscara. Entonces, de preferencia, pues voy a raspar la papa únicamente con poquita pulpa, buscando comerme la cáscara y no comerme la pulpa. Oye, es que era un momento, entonces voy a tirar el resto de la papa. No, ¿qué le parece? Utilizamos la pulpa de la cáscara con carne. De esa manera, pues la proteína de la carne me va a dar el balance que requiero de proteína, carbohidrato y grasa. En esta ocasión, pues únicamente me voy a quedar con tantita pulpa y me voy a quedar con toda la cáscara. Entonces, pues ahí está, vea cómo le fui dando vuelta a la papa y fui rayando únicamente la cáscara y la pulpa, pues la voy a reservar para posteriormente guisarla con carne. ¿Qué voy a hacer? Pues en otro sartén con poquita grasa, pues voy a dejar cocer la papa. Jerónimo, ¿qué vas a hacer? Como una torta. No, no voy a hacer una torta. Voy a irle dando vueltas, que se vaya cocinando, así como usted lo está viendo, que se vaya haciendo, no como a un puré tampoco, va a dorar tantito, me va a quedar rica. Y ahí voy a poder dejar que la papa se cocine en su propio jugo también y me quede deliciosa. ¿Qué le voy a agregar a la papa? Pues tantita salecita, ahí está la sal, ¿sí? Vamos a dejar que esté deliciosamente rica. Voy a taparla y voy a dejar que se vaya cocinando. Oiga familia, pues ahora usted me dirá, Jerónimo, ¿y el emparedado qué más le vas a poner? Pues le vamos a poner huevo, pero un huevo que yo no sabía cómo lo guisaban y que siempre me llamaba mucho la atención. ¿Por qué quedaba tan rico, tan delicioso? Y decía yo, ¿qué le ponen, qué le ponen? Pues para estos emparedados el huevo es uno de los ingredientes principales. Por eso debemos de seguir esto que le voy a poner. Voy a poner los huevos en la licuadora y cheque el dato lo que voy a hacer. Pues esta receta, déjeme traerme una cuchara, que no me pusieron la cuchara por acá. Y voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner un cuarto de barra de mantequilla pura de vaca. Le vamos a poner la salecita que lleva el huevo. Y luego le voy a poner un cuarto de taza, familia, de crema de vaca. Ahí estaba el secreto, en la mantequilla y la crema de vaca. Jerónimo, entonces nos vamos a enfermar con los sándwiches que vamos a preparar. No, no nos vamos a enfermar porque le estoy poniendo únicamente un toque, un sabor delicioso y no me voy a comer todo eso que me hace daño. Únicamente le voy a dar justo ese sabor maravilloso. Entonces, pues lo voy a licuar. ¿Y qué voy a tener como resultado? Pues algo que verdaderamente nos va a quedar deliciosamente rico. Y lógicamente la crema, la mantequilla, me va a aflojar un poquito la consistencia del huevo. Ya tengo por acá un recipiente grande. De nueva cuenta, pongo tantito aceite de oliva. Sí, nada más déjame quitar. Aquí está una pringuita. Voy a poner tantito aceite de oliva. El sartén ya está temperado. Recuerde la importancia de siempre precalentar los sartenes. Dos minutos a fuego alto, luego dos minutos a fuego bajo. Y están justos temperados para comenzar a cocinar y que no se pegue la comida. Y lógicamente mantener la jugosidad de los alimentos. Mire, ¿qué voy a hacer? Al ir vaciando el huevo, inmediatamente voy a comenzar a menear. Ahí está. Voy a comenzar a menear y voy a dejar que el huevo se vaya cocinando. Y no que me quede un huevo duro, un huevo, como decimos aquí, recocido. No, simplemente voy a hacer como si fuera algo delicioso. No voy a hacer tampoco un budín, ni voy a hacer un atole, ni voy a hacer nada. Simplemente voy despegando. El sartén está temperado a temperatura media. Y esto me va a permitir que poco a poquito, ¿sí? Me dé la oportunidad de ir soltando las capas de huevo y que me vaya quedando delicioso. Este huevo, así como lo estoy cocinando, es delicioso hasta para servirlo en un plato acompañado solito. La cremosidad que me da la crema, la mantequilla. Y así como lo estoy haciendo, es como se lo sirve normalmente en todos los restaurantes en Estados Unidos. Cuando le dan esos huevos que uno dice, mira qué bonito los cocen. No está duro, no está pelotón, no está así, que dices, ha pelmazado el huevo como normalmente se sirve. ¿Por qué? Pues eso, esa consistencia y ese sabor se logran gracias a la mantequilla y a la crema que se le agrega. Si usted lo hace todos los días, ¿le va a hacer daño? Sí, sí, le va a hacer daño. Si lo hacemos de vez en cuando, ¿no pasa nada? No, no pasa nada. De todo tenemos que comer y el cuerpo tiene que reconocer, inclusive los alimentos más dañinos. Pero todo con equilibrio y moderación. No pasa absolutamente nada. Tenemos que darnos la oportunidad de comer todo, 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 todo. Y Jerónimo, es que eso hace daño, sí, pero no me lo voy a comer todos los días, ni me lo voy a comer en cantidades. Voy a comerlo de vez en cuando, lo voy a comer en proporciones pequeñas y lógicamente el resultado será, pues, poderme dar un gusto, comer la nutrición, pero con la conciencia que amerita. Usted lo está viendo en pantalla, familia, como no he dejado de menear, pero no como atole, y vea la consistencia que está tomando el huevo. Jerónimo, déjalo de menear. No, porque se va a hacer una consistencia pegada, una consistencia que no estoy buscando. Solito el huevo está cuajando, solito se está cocinando deliciosamente rico. Y esto me va a dar como resultado tener justo un huevo maravillosamente delicioso para hacer estos emparedados que usted verdaderamente va a disfrutar junto con nosotros. Veracito de cielo. ¿Qué pasó, Isa? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? El gusto es mío como siempre. Y bueno, pues, es que tengo una pregunta. A ver. Oye, ¿es que por qué debemos de comer sentados? Fíjate, acabas de hacer una pregunta que me encanta. Antes de contestar la familia, ya el huevo ya está, ya le apagué a mi flama para, con el calor del sartén, terminarlo de cocinar. Vea qué delicioso se hizo la consistencia del huevo, maravillosa. Son esos huevos que anuncian cuando hacen los comerciales, ¿verdad? Que dices, qué bonito, cómo los guisan. Pues ya tiene la receta usted completita de que llevan el toque de crema de vaca, llevan el toque de mantequilla, la salecita. Y como decimos aquí en el norte del país, ¿quién te pegó? Mira nada más, qué bonito quedó la consistencia. Ya se me cayó la escenografía, muchachos. Ahorita, a ver si me la vienen. Porque esta, ¿mandé? No, porque ya no es cierto. Ahorita arreglan la mesa, que ya se cayó la mitad de la mesa, pero ahorita la arreglan, ¿verdad? El chiste es que se vea bonito, familia. Oiga, pues mire qué bonito quedó ya el huevo, ya está listo, ya está temperado. Pues esa es la consistencia, usted lo vio en tiempo real, irlo meneando, el sabor es delicioso. Y la pregunta, pues la voy a tapar. Y la pregunta que me está haciendo Isa, familia, ¿por qué debemos de comer sentados? Entonces, cheque el dato, cuando yo como a la carrera y voy y pongo y esto y lo otro, primeramente no estoy tomando conciencia de que estoy motiendo a mi boca. Luego, ¿qué sucede? ¿Cómo tan a la carrera que no me doy permiso de masticar adecuadamente y de ensalivar los alimentos como debe de ser? No estoy verdaderamente masticando de forma correcta. Luego, y algo muy importante, como como a la carrera, con falta de conciencia, masticando a medias, paso el alimento, sigo comiendo y no dejo que se segregue una hormona que se llama glucagón, que se segrega en la parte baja de la espalda, en la espina dorsal y que viaja al cerebro para avisarme que ya llené, que ya tengo la saciedad. Entonces, sigo comiendo y voy a dejar de comer hasta que sienta la comida aquí, que ya me está indicando que ya llené. Entonces, si no comemos sentados, voy a perder, tengo todas las de perder, me voy a malnutrir, voy a comer en exceso, no voy a disfrutar los alimentos y lógicamente no sé la calidad de los alimentos que estoy metiendo a mi boca. Entonces, usted decide si quiere seguir comiendo a la carrera o si se da el tiempo de sentarse, agradecerle a Dios los sagrados alimentos que tienen su haber y posteriormente comenzar a comer de manera consciente, despacio y darse la oportunidad de disfrutar la vida a través de lo que comemos. Oiga, pues contestada tu pregunta, Isa, familia, pues vamos a ir a un breve corte, no sé si me aviento el comercial de las ollas en la escenografía que ya se me cayó o al regresar. Bueno, pues al regresar, familia, ya vamos a armar nuestros sándwiches, todo está listo para disfrutar nuestros sagrados alimentos. Vamos y regresamos, no nos tardamos. Adelante. Tú y yo comprendemos que el amor no es un partido de fútbol, porque...